Estoy aquí en San Agustín, es la escuela de mi niño Joshua. Hoy día tenemos una agenda muy importante porque es una experiencia multicultural donde hemos traído potaje de diferentes países, ya que en esta escuela compartimos con familias de diferentes países. Me parece que esta escuela brinda un apoyo muy importante a la comunidad. Más que todo hispana, porque me siento muy a gusto, ya que encuentro bastante familiaridad, apoyo psicológico. Mi niño está muy bien, se siente feliz. Y eso es lo que nosotros como padres hispanos en un país donde hay muchas culturas, pues da mucha seguridad. De encontrar una escuela donde es un buen principio, un buen inicio para el niño. Muchas gracias por compartir sus experiencias. Más de 11,000 niños asisten a una de las escuelas católicas en esta área. San Agustín, el colegio, ofrece ese ambiente de aprendizaje positivo, lleno de amor y aceptación para cada niño. Antes de pasar con mis invitados, comparto con ustedes este saludo de Leslie Paguada, quien visitó mi página web, analí.com. Dice así, felicidades con el programa y muchos más éxitos. Que sigas brillando en mi casita. Muchísimas gracias, Leslie, y así lo haré. Participa en el concurso de State Farm, cierto o falso. Gana una tarjetita de 50 dólares con la pregunta que será presentada durante el programa. Pasamos con nuestra amiga Carmen Rodríguez, quien representa el Colegio San Agustín. Y debo decir, Carmen es una persona que está comprometida con los niños, con los padres y la educación. Porque es lo que he visto de ti, Carmen. Bienvenida a este programa, a la casita de Analy. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien y muy feliz de llegar a casa. Así es que me siento en el Colegio San Agustín. Llegué a mi casa. Llegaste a tu casa y la verdad que sí, tú te mereces muchísimas felicitaciones. Creo que si tuviéramos un premio grandísimo, pues va para ti. Porque no he visto una persona más comprometida como tú en la educación. Sé que tenemos muchos líderes que están comprometidos también. Pero tú tienes un don especial de Dios y creo que por eso continúas dando ese granito a todos los niños. Y hablando del Colegio de San Agustín, ahora que estás ahí, estás conociendo historia, estás aprendiendo muchísimo. ¿Cuál es la historia? ¿Cuándo comenzó? Los datos dicen que la primera escuela católica fue en 1830 y fue en Hartford. Sí. Y San Agustín no empezó mucho más de eso. Fue en el 1927 que se estableció el Colegio San Agustín en Hartford. Y el Colegio San Agustín siempre ha representado a la comunidad. En los tiempos, en ese tiempo, era una comunidad totalmente distinta a lo que es hoy. Pero según ha ido evolucionando el colegio y la comunidad toma su representación de la comunidad. Y por lo tanto, hoy la mayoría somos hispanos en el colegio. En el colegio. Qué lindo, ¿verdad? Carmen, ¿por qué crees que para nosotros los padres y muchos padres escogen un colegio católico para la educación de sus niños? Hay varias razones. Pero yo creo que una de las más importantes es que ellos entienden que en el colegio católico se instruye al niño en su totalidad. Se instruye al niño en la capacidad académica, pero se le instruye también en el desarrollo espiritual, el desarrollo físico. Y cuando el niño completa su educación en el colegio San Agustín, ese niño está preparado a ser un líder, no solamente entre la comunidad y el campo académico, pero también en la familia, porque desarrolla sus valores, desarrolla su respeto, su integridad. Así que se desarrolla el niño completo. Una experiencia que escuché de un padre en la escuela, que con los niños en la escuela, dice, lo importante es que en la escuela pueden, los niños pueden, la prioridad es emoción y espiritualidad. Es la base. Y con esa base, como sabemos, tenemos esa base, tenemos éxito en un futuro y en nuestros estudios. ¿Es esa la experiencia que tú has podido también observar? Sí. Es una de las diferencias más drásticas de un colegio privado no católico, un colegio regular privado, y un colegio católico privado. Quiere decir que esos colegios hacen muy buen trabajo académicamente, preparan muy bien al niño y le preparan para ser un líder en la sociedad. Sin embargo, en el colegio católico vas más allá, porque en el colegio católico le desarrollan la espiritualidad. No somos solamente carne y hueso, tenemos espíritu, tenemos alma, y por lo tanto no podemos separar una cosa de la otra. Y también sabemos que al estar en paz con todos esos nutrientes que tenemos que tener, pues aprendemos más fácil. Sí, porque hay un nivel de seguridad en la persona. Entonces ya algunos miedos, algunas preocupaciones no están ahí. Además, quiero decirte que el colegio se esmera en su seguridad. Los niños se sienten seguros, todo es con calma, nada es a la prisa, y por lo tanto los niños tienen mucha oportunidad de aprender. Y vamos a poder también presenciar, Carmen, un evento cultural que recién en la escuela se pudo tener para los niños, padres. ¿Qué me hablas del evento? Bueno, ahí se presentaron todas las culturas que se encuentran, hay más de 15 países representados en la escuela, y todas las familias trajeron de sus comidas, los niños prepararon un evento artístico donde cantaron, las que eran pirotas hicieron sus actos, y fue una noche de compartir, y todo el mundo estuvo muy feliz. Muy feliz. ¡Suscríbete al canal!